¿Cómo están queridos? Estamos aquí en el patio, vamos a profundizar, estamos haciendo un ciclo de los siete preceptos de Bnei Noach. Ya estudiamos dos, son los preceptos para toda la humanidad, la Mitzvot para toda la humanidad, la Torah cuando fue entregada, Hashem entregó todo, para todas las personas, para los judíos y para los no judíos. Un sistema perfecto para formar una sociedad perfecta donde estén todas las obligaciones y las prohibiciones para todo el mundo, para los judíos y los judíos. Hoy tengo tiempo para, si me preguntan cosas, contestarles. Son del Lumpano, hay gente de todos lados, yo les mandé el link a todos los grupos y también a la gente de Yahvé, así que están todos invitados. Tengo el sol acá que me está dando fuerte, espero que ahí no moleste. Ahí molesta no molesta. A ver, que alguien me escriba si se ve bien. ¿Está bien? ¿Se ve bien ahí? Bueno, si los Nenoa se... Bueno, las preguntas... Vamos a empezar de a poquito y después contesto las preguntas. ¿Está bien? A lo mejor contesto primero la pregunta que me hiciste. Los Nenoa se puede considerar judaísmo. Nenoa significa que la Torah, el judaísmo, o sea, Dios entregó el sistema perfecto para toda la humanidad y dijo, toda persona que es descendiente de judaísmo o hijos de... Toda persona judía, ese ¿está bien? Hijo de madre judía, está obligada a las 613 misbot para siempre. Es la Torah. Un no judío no está obligado a las 613 misbot. Está obligada a las 7 misbot de la humanidad. ¿La Torah dice cuáles son las 7 misbot de la humanidad? Sí. Si me desas tu pregunta, sí. O sea, no sería judaísmo, no sería lo que lo que Hashem quiere. Sí. Lo que Hashem quiere es que la humanidad cumpla 7 misbot. Si quieren más, si se quieren convertirse, bienvenido, pero no están obligados. ¿Está bien? Pero con esas 7, si la hacen bien y de la buena manera, creyendo en Hashem y sabiendo que esa es la verdad que Hashem quiere de uno, tienen parte en el mundo venidero, la vida eterna. Todo judí tiene obligación de 613 misbot. Bueno, voy a empezar la misbot que dijimos que vamos a estudiar y si hay preguntas vamos a ir contestando. ¿Está bien? Los descendientes de Noaj poseen 7 preceptos noágicos, acá los plicos, que se diferencian de los preceptos, de los 613, preceptos mosaicos o de la Torah, ya que corresponden a la sociedad y al individuo no judío. O sea, las 7 misbot de la humanidad, ¿quién está obligado? Toda persona que no sea judía está obligada a esas 7. Y toda judí está obligado a las 613. El número de preceptos no es la única diferencia. El número, 613 o 7, no es la única diferencia entre la ley mosaica, o sea, la ley judía, y la noágica, o sea, la ley universal. Los 7 preceptos noágicos son distintos, independientes de los mosaicos, también en su definición y también en su extensión. O sea, que vamos a encontrar también en la definición de la prohibición o la obligación, a veces en la Torah va a ser este punto para los judíos y para la humanidad va a ser esto, no siempre va a ser igual. A veces la extensión de un precepto va a ser más o menos temas en la humanidad o en la Torah. Ahora vamos a ver. Así veremos que el tercer mandamiento, la prohibición del homicidio, es donde quizás se nota más claramente la diferencia de los mandamientos mosaicos. Justo en esta misva, en este precepto, puse, para que se entienda más, no matarás, pero sería homicidio, el RAB le puso otro, ahora vamos a ver el título que le puso RAB, homicidio por comisión y omisión. Ahora vamos a ver. ¿Está bien? Bueno, este tema de no matarás no es lo mismo para el yudí o el no yudí. Vamos a ver. Para la ley mosaica, para la ley de la Torah, acuérdense que las leyes de Menoas también vienen de la Torah, pero para la ley de la Torah, la prohibición de homicidio se aprende del sexto de los diez mandamientos, el que dice no matarás. Y para los no yudí, acuérdense que los diez mandamientos a quién se los está entregando, en el monte Sinai, al pueblo de Israel. ¿Con quién acaba de hacer un pacto? Con el pueblo de Israel. O sea, ¿a quién obliga, a quién obliga los diez mandamientos? Al pueblo de Israel. De nuevo, si la humanidad entera va a decir, uy, qué lindos los diez mandamientos, todos te damos obligados, más lindos, porque quieren hacer más. Pero no es lo que está escrito ahí. Ahí está obligando a Israel. Acaba de hacer un pacto. Vamos al texto, al texto de la Torah. Antes de los diez mandamientos, Dios le dice, voy a hacer un pacto con ustedes, y ustedes van a ser mi pueblo, el pueblo de Israel, y ahí da los diez mandamientos. Ah, y entonces el no matarás para la humanidad, ¿de dónde se aprende? Mientras que el mandamiento noágico tiene su propia fuente para esta provisión. Ah, hay otro versículo de la Torah que vemos que Dios está obligando eso a toda la humanidad, o a Noaj y a todos los descendientes de Noaj. Y es el versículo que relata justamente lo que Dios le ordena a Noaj, a Noé, en Génesis 9, Pasuk 6. O sea, vamos a Bereshit, no a Shemot. Los mandamientos están en Éxodo. Vamos a Bereshit, Éxodo es cuando ya nace el pueblo de Israel. Bereshit, a toda la humanidad. Dios le dice a Noaj, el que derrame la sangre del hombre a través de un hombre su sangre será derramada. Preto atención al Pasuk, el que derrame la sangre del hombre a través de un hombre su sangre será derramada porque a imagen de Dios fue hecho el hombre. El Pasuk le está hablando a Noaj y Noaj gestó a la humanidad, no había, hubo diluvio, no quedó nadie. ¿Quién queda? Noaj y sus hijos. Le está dando una orden a Noaj a sus hijos y a todos los descendientes de ellos. ¿Quién serían? Toda la humanidad. Está bien, el que derramare la sangre del hombre, el que mata, a través de un hombre su sangre será derramada. Acá creo que se aprende, vamos a ver, qué pena tenía, el que mataría, qué pena debería tener. Y te explica también por qué. Porque a imagen de Dios fue hecho el hombre. Y hay que ver cómo la segunda parte explica la primera. A primera vista este versículo está diciendo lo mismo, que no matarás. agregando dos elementos más. Uno, que el homicida merecerá la pena capital, lo cual es similar a la ley judía. Segundo, que el hombre, a diferencia de los animales, fue creado a semejanza de ayer. Muy bien, vieron que lo estuvimos estudiando en la clase anterior cuando estudiamos la bendición de la mirada, con el otro andat, sabiduría, el hombre se diferencia de los animales. ¿Está bien? Ahí hablamos del conocimiento, sabiduría. Es la imagen y semejanza de Dios que lo que me conecta con Dios, que el animalito no lo tiene. Los sabios del Talmud, sin embargo, observaron un importantísimo elemento agregado en el texto de Noah. Una pequeña palabrita hebrea, preposición más sustantivo, que necesitaría cinco palabras en español para ser traducidas. Fíjense qué puro que es el hebreo y qué perfecto. Algo tan chiquitito en español para explicarlo necesito cinco palabras, si no, no lo puedo explicar. Esa palabra hebrea, ¿está bien? Espere. Y que está ubicada en el corazón del versículo. Esa palabra hebrea es va Adam, que como traducimos, a través de un hombre, a través de un hombre, cinco palabras, como dijo Nibrit, va Adam, una palabra sola. Pero también este término se puede traducir por un hombre o también se puede traducir dentro de un hombre. Va Adam puede ser por un hombre o va Adam puede ser dentro de un hombre. Vamos a ver qué implicancias tienen las otras traducciones que también entran en el Pshat en la literatura y la palabra en hebreo. La palabra está escrita de manera tal para que aprendas un montón de cosas de ese término. Así es la infinitud o la perfección de la Torah. La tradición judía aplica a la ley noágica prácticamente todas estas traducciones y por lo tanto incluye dentro de la categoría del homicidio también uno el homicidio indirecto ahora van a ver de dónde sale dos el aborto el homicidio indirecto y el aborto estarían incluidos en los preceptos para toda la humanidad en este precepto que le dice a Noah en el tema del no matarás comencemos por el primer tema autoría intelectual en la ley judía el autor material de un crimen no puede usar como defensa el argumento de que un tercero lo comisionó o lo instigó a realizar ese crimen en Shaliyah Litvara Vera ¿está bien? no puede decir bueno yo no tengo la culpa porque el otro me obligó sí pero tú mataste y bueno pero el otro me obligó y no podías prohibido te obligó pero ¿qué voy a hacer? y bueno se tendría que dejar matar ya que el autor material está sujeto a la Dei Divina y tendría que haber escuchado la palabra de Dios y no la palabra del instigador y dice bueno pero el otro si no me iba a matar era la obligación no tenías que escucharlo nada vos tenés que escuchar a Yem y si esa persona te está diciendo que hagas algo en contra de lo que dice Yem no tenés que escucharlo por lo tanto pasaste por la prohibición de esta forma el autor material de un asesinato es considerado culpable del crimen cometido y merece por lo tanto la pena capital sin embargo al instigador no se le aplica no se le aplica la pena capital ¿está bien? o sea en otra palabra el caso sería así cuando la persona dijo lo obligaron a él a matar ¿está bien? lo obligaron y él dijo bueno era una obligación y él mató él es culpable él es asesino el que mató ¿está bien? porque no tenía que obedecer a una persona que va en contra de Yem ¿está claro? digamos no digamos el caso que estaba con pena de muerte o no pena de muerte no digamos el caso que lo obligó y él lo hizo el que lo hizo es asesino no tenía que hacerlo sin embargo el instigador ¿está bien? el que dio la orden que sería súper culpable y es gravísimo pero en este caso no tendría la pena capital sin embargo al instigador no se le aplica la pena capital no obstante hay excepciones por ejemplo si el asesino comisionado es un menor o una persona con deficiencia mental etcétera obvio también hay excepciones con respecto al que el que mató el que mató si esa persona era menor deficiencia mental también tampoco tendría la pena máxima también la pena capital pero si era un caso normal si él tendría la pena capital ahora la novedad es que el instigador es re culpable pero no está en el mismo nivel ¿quién es el más culpable? el que mató está bien él dio la orden sí pero no tenía está bien pero esa persona no mató es verdad que es gravísimo y tiene un castigo gigante la pregunta es si tiene la pena capital esta es la que estamos analizando la verdad que es un tema muy puntiagudo estamos analizando en general sin entrar en detalles habría que analizar mucho más ahora bien en la ley noágica en la ley noágica el homicidio indirecto tiene categoría de homicidio ahí sí el que dio la orden es igual asesino que el que mató también el que dio la orden el ejemplo clásico es que la autoría la autoría intelectual comisión o instigación de asesinato es considerado homicidio y acarrea la pena máxima por lo tanto tiene la pena máxima también en ese caso sería pena de muerte los sabios entonces interpretaron así el versículo antes mencionado el que derramare la sangre ahora estoy hablando para toda la humanidad entera está bien el versículo está en Bereshit 9 Pazuk 6 o 3 bueno ¿se acuerdan? bueno fíjense el que derramare la sangre del hombre aunque lo hiciera a través de otro hombre su sangre será derramada ¿entendieron cómo se entendió Pazuk? el que derramare la sangre del hombre aunque lo haga por otro porque le dio la orden a otro también él el que dio la orden su sangre será derramada tiene el castigo capital está bien ¿ven cómo se aprendió de la palabra? exacto se aprendió del versículo esta consideración es de fundamental importancia pensemos por ejemplo aunque sin entrar en detalles porque este tema es amplísimo en los juicios de Nuremberg los casos de dictadura militar en Sudamérica la ley conocida como obediencia de vida etcétera en este caso estaría claro que la teoría es igualmente culpable el que dio la orden tiene la misma debe ser castigado igual que el que lo hizo primero por un punto el que dijo ah es obediencia de vida no él es culpable 100% no tenía que obedecer dos que el que dio la orden también es culpable fíjese bien fuerte muy bien habría que aprender igual tenemos esa porque para la ley en el judaísmo ahí seguro el que lo hizo es 100% culpable y el que dio la orden habría que ver también es culpable tiene un castigo tremendo pero ahora dijimos pena de muerte habría que ver por qué buena pregunta nada más quisimos aprender primero para Brenoach donde la justicia debe decidir el grado de culpabilidad de los autores materiales y de los autores intelectuales según esto para la humanidad entera autor intelectual autor material la misma culpabilidad pena capital en lo que estudiamos del versículo ¿no? como dijo el que derrama la sangre del hombre aunque lo hiciere a través de otro hombre su sangre se da derramada se aprende también para el que dio la orden y se aprende también para el que lo hizo interesante ¿no? otro caso indirecto o sea interesante lo súper estricto el homicidio indirecto también incluye el homicidio por omisión o abandono ¿qué quiere decir? por ejemplo cuando se abandona a una persona y se deja morir de hambre el abandono él no lo mató lo mató de manera pasiva o sea lo dejó ahí muriéndose de hambre en un pozo lo tiró a un pozo y lo dejó muriéndose de hambre le dice ah pero yo no lo maté y sí lo mataste igual porque lo tiraste ah pero directamente no lo maté vamos a ver por ejemplo cuando se abandonó una persona y se la deja morir de hambre el Rabbenamosek también menciona un caso parecido a eutanasia pasiva aunque este es un tema muy delicado y complejo para ser analizado en otro caso otro ejemplo es la exposición de un individuo a animales salvajes etc la ley noágica también incluye un caso o sea según esto esto también sería como se llamaría homicidio indirecto y tendría la pena máxima la ley noágica también incluye un caso más complicado de homicidio indirecto un individuo que es atacado y su vida corre peligro en lugar de solamente herir a su atacante y de esta forma quitarse la amenaza de encima no obstante decide matarlo también este caso está considerado por la ley noágica como homicidio y acarrea la pena máxima estos también hay que entrar son temas muy profundos pero bueno van y lo quieren matar él se defiende si él se puede defender cien por cien sin entrar en ningún riesgo de morir y no matar a esa persona al defenderse sino herirlo está bien o atraparlo no tiene que matarlo él cien por cien se puede defender de esta manera perfecto si no lo hace de esta manera y lo mata ahora esa persona también es asesino pero ¿por qué? porque ¿para qué lo mataste? no tenías ni ninguna necesidad de matarlo tenías que atraparlo y listo no, hizo eso yo lo mato no, no si él para, de nuevo si había algún riesgo yo no, no es verdad me dijeron que tiene que disparar a herirlo no, pero a lo mejor me equivoco y él se acerca más y me escucha me mata ah, no entra ahí es defensa propia ahí no hay ningún problema obvio que no es culpable hay que defenderse cien por cien estamos hablando en el caso cien por cien que podrías agarrarlo sin ningún problema o sea podés defenderte sin ningún problema y no lo tenés que matar y decir no de paso lo mato ah, no ahí serías culpable ¿se entendió? sé que es un tema tan difícil que se fue la conexión no déjeme terminar este punto ¿puedo terminar este punto? también este caso está considerado por la ley noágica como homicidio y acarrea la pena máxima todos estos casos se pueden encontrar en Mishnetorá de Maimonides leyes leyes Melahim y Jot Melahim capítulo 9 Alajá 4 otra diferencia importante es que en el caso de la ley noágica la ignorancia de la ley no es una excusa absolutoria absolutoria o sea si dice no yo no sabía que estaba prohibido no existe no existe no sabías que estaba prohibido matar todos saben que estaba prohibido no pero yo no sabía así que no me castiguen no tienen que saberlo lo cual está bien a veces en los presentes de la Torá si existe yo no sabía que era Pesaj yo no sabía que era Shabbat entonces existe no lo sabía está bien en donde el acusado para ser condenado a cualquier pena entre otras cosas precisa haber sido advertido del castigo antes del acto por ejemplo en el judaísmo para que tenga la pena máxima tiene que haber dos testigos que lo vean antes que lo va a hacer y le digan vos sabés que si haces esto está prohibido sí sí y sabés que la pena es esta claro que sí y no me importa y lo importa y lo hace ahí tiene el castigo pero si no hubo una advertencia y no hubo advertencia completa e inclusive de que cuál es el castigo entonces no se le puede dar la pena porque siempre se puede decir él no sabía él no sabía que era tan grave él no sabía que esta era la pena pero en las siete misbotes de Benenoach no hace falta no hace falta esa advertencia total como que es algo que seguro seguro lo tiene que saber no existe la advertencia y el castigo sería igual son detalles pero interesantes de la diferencia también a estas leyes bueno hay varios puntos aquí esta clase la vamos a ver en dos partes porque es larga una y termino con esto el Rab Benamosec parece sugerir que la ley noágica es más estricta en cuanto a ignorancia porque consiste en solo siete mandamientos en comparación a los 613 mandamientos que es como decir ay pero porque para el judaísmo no es igual tenía que estar igual no como en el judaísmo hay 613 ahí puedo ser más leve en el tema no sabía no sabía hay tantas misbots que puede decir si no hubo advertencia o si él no sabía entonces no se le puede dar el castigo ¿está bien? pero la humanidad son solamente siete no puede ser que no lo sepa acá no puedo decir ah no sabía son siete no es que son 613 preceptos que tenía que haber sabido todo son solamente siete entonces parece el Rab sugerir este punto y también que los mandamientos noágicos son más parecidos a una ley natural lógica que a una ley positiva arbitraria pero consensuada por lo tanto como es más parecido a una ley natural algo que todos lo tienen que saber la responsabilidad es mayor por eso la responsabilidad es mayor y por eso si lo hizo sería más culpable y la ignorancia no puede servir como argumento absolutorio que lo exime la categoría de asesinato es más estricta para la ley noágica que para la ley mosaica para la ley noágica por ejemplo se califica como homicidio a la instigación al homicidio la comisión del homicidio el homicidio por abandono todos estos puntos para la ley noágica es como asesinato a diferencia de la ley mosaica para la ley noágica el aborto también está considerado como homicidio bueno y ahora un punto que le vamos a dar la segunda otra clase vamos a hacer segunda parte de este tema es inclusive el aborto obvio que es obvio no es algo tan obvio pero es vamos a ver que es considerado como un asesinato el aborto es considerado como un asesinato tremendo muy fuerte bueno estamos profundizando voy a ver si hubo alguna pregunta a lo largo de la clase o si me quiere hacer una pregunta y veo varios puntos voy desde la entrada primero vinieron los saludos me preguntaste si no se podría considerar como judaísmo lo contesté saludos si señor se va se ve genial Baruj Hashem y si el acto no se rige por odio sino por justicia pues la otra persona cometió un crimen grave meditorio de pena capital por ejemplo cuando tras Israel adulteró Pinjas y por justicia actuó perfecto en ese caso no está pasando por la prohibición porque en ese caso Hashem había dicho que tenían que ajusticiar a todos los que estaban teniendo con las mujeres exactamente lo que Hashem había dicho entonces no es pregunta porque ahí sí fue un acto de justicia que Hashem había ordenado si Hashem dio la orden ahora no estoy pasando por ninguna prohibición Hashem acaba de en este caso hay que hacer con ese momento si se rige por odio sino por justicia ¿qué quiere decir? no, no por odio por justicia pero en el caso que dicen que hay que darle la pena máxima hay que darle la pena máxima y hay una obligación darle la pena máxima ahí no está pasando por no matarás o no asesinarás está aplicando lo que la Torah ordenó que se haga tanto en la humanidad como en el judaísmo entonces ahí no hay ningún problema no sé si te contesté sigo leyendo entiendo hoy en día el Bedín no tiene la semija y aún así un hombre tiene que dejar que los jueces obren y se debe uno someter a la autoridad pero si es corrupta el mundo te castigaría pero siempre hay que ir según la autoridad de la Torah 100% estoy hablando ahora a los ojos de la Torah y es verdad hoy en día no se puede aplicar porque no tenemos el Sanedrín o el Bedín pero estamos explicando cuál sería la ley para la humanidad entera y la ley para la humanidad entera si se aplicase exactamente con tribunales y se haría justicia perfecta y bien y yendo según la Torah esa sería la pena estoy explicando en teoría cómo sería lo castigaría pero Boreolam no 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 entendí bueno supongo que no puedes actuar como juez sin serlo sino dejar a Allem que obre sí hay casos que obvio que Allem es el que obre y nosotros no podemos actuar como jueces pero hay casos que la Torah nos obligó a actuar como jueces por ejemplo cuando estaba el Sanedrín o el Bedín el Bedín tenía obligación de aplicar la ley y si el Bedín no aplicaba la ley estaba en falta o sea que también es parte de una sociedad ir según la ley y entonces Levi y Shimon por defender el honor de Dina contra Shem ahí estudiamos hicimos una clase entera de ese caso y más aún cuando ellos hicieron el Brimilá si hubiese debido Bedín sin seres juzgatados en ese caso vimos que Shimon y Levi no estuvieron bien no estuvieron bien porque ya habían hecho un pacto si habían hecho un pacto no los podían ir a matar por lo tanto por eso Jacob se enojó tanto y al final de su vida lo recalca y los recrimina a Shimon y Levi es verdad que hay una laja que dice que en verdad era la siete mismo Benenoach y ellos pasaron por la prohibición de que raptaron la raptaron a Dina es verdad si la raptaron a Dina ¿quién tendría la pena? la pena la tendría el príncipe y el rey que la raptaron pero lo tendrían que matar a toda la ciudad o sea que es verdad que se dice ah bueno pero toda la ciudad tenía que hacer justicia con los líderes bueno pero no es tan fácil que venga a toda la ciudad y haga un tarrocamiento a los líderes está bien la idea pero por eso en ese caso me parece que estuvieron mal Shimon y Levi gracias Rao muy bien más o menos contesté las preguntas bueno seguiremos estudiando les mando los links estudiamos estudiando profundo muy bien seguiremos ahora si puedo hacer ahora ahí les mando el link ¿está bien? lo más lo más Gracias.